¿Dónde más miedo tengo? ¿Dónde más frágil soy? ¿Dónde el mal conoce mi herida? ¿Se ensaña en mi piel? Solo un atisbo, solo una luz, brilla nada más Confianza tan oscura, yo no sé más No sé ni siquiera si confío Solo vengo, solo acudo y me acurruco ¿En quién sino? ¿En quién sino? Solo tú, solo tú, solo tú sé mi Señor Solo tú, solo tú, solo tú sé mi Señor ¿En quién sino? ¿En quién sino? Solo tú, solo tú, solo tú sé mi Señor Solo tú, solo tú, solo tú sé mi Señor Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú